amigos el dealer me acaba de llamar para que vayamos por una ven que encargamos como ustedes recuerdan la vez pasada tuvimos los muchachos tuvieron un accidente donde una ven se echó a perder así que llamamos al dealer ellos no tenían una ven en ese momento ordenamos una me acaban de llamar que la tienen lista les aclaro que no es una ven nueva es una ven usada pero pues a nosotros nos va a servir para salir ahorita de apuros así que la ven esta lista y los invito a que vayamos a ver vamos para allá y pues ya estamos aquí este estamos creo que esta que se ve acá tiene que ser porque es la única que se ve como les digo que llamamos hace unos días ellos no tenían ninguna ven me prometieron conseguir una lo más pronto posible me hablaron ayer que ya la tenían aquí no vine por ella porque teníamos que hacerle primero el cambio de aceite cambio de bujías después de todo eso ellos me llamaron me dijeron que ya estaba lista y pues a hoy venimos por ella está bien amigos como la ven ustedes es una 2010 es una e 150 de ocho cilindros son estas las venes que usamos nosotros los pintores son las que nos ayudan a trabajar todos los días es aquí donde cargamos todas las herramientas donde subimos todas las escaleras y pues esta es la ven que ellos no pudieron conseguir en este momento y la verdad amigos estoy bien agradecido anduve buscando otras venes conseguí encontré una 2002 en por 7 mil dólares cash pero realmente este no la mire muy muy malo la pintura este yo quería conseguir algo un poco mejor así que pues salió esta tomó la decisión de comprarla y pues ahora ya venimos por ella y amigos le quiero dar un saludo a todos ustedes gracias por todos los comentarios del vídeo pasado cuando estuvimos hablando de la del accidente que tuvieron los muchachos en la otra vez y pues gracias a dios miren ya estamos aquí estamos adquiriendo otra pues siempre con todos los ánimos andamos siempre trabajando este tratando de salir adelante y muchas gracias a todos realmente estoy bien agradecido con todos ustedes y pues esta es la venga amigos que conseguimos esta venga este el dealer nos la vendió por 10 mil dólares dimos dos mil dólares de town y vamos a estar pagando 400 dólares cada mes así que amigos gracias a todos ustedes saludos bendiciones y nos miramos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.